Los legionarios acudieron al llamado de Ricardo Gareca y todos ellos se encuentran casi en pleno para afrontar la próxima fecha doble de las clasificatorias, la última de este año. Los futbolistas peruanos, que militan en el exterior, llegan en su mayoría con una alentadora actualidad para los duelos ante Paraguay y Brasil. Beto Da Silva y Edison Flores fueron los primeros en arribar a Lima, el jugador del PSV John de Holanda y el volante del Albor de Dinamarca llegaron el sábado por la noche, dispuestos a sumarse lo antes posible a las órdenes del Tigre. El domingo les tocó el turno a Luis Advíncula y Cristian Cueva, quienes cumplieron buenas presentaciones en Argentina y Brasil respectivamente. El Rayo recuperó el titularato en Newell's, mientras que para hablar de Cueva habría que gastar medio programa para referirnos a la cantidad de elogios que cosecha en Brasil, donde viene rompiéndola con el Sao Paulo. También pisaron el Jorge Chávez, Paolo Guerrero como Pedro Galese, el delantero del Flamengo acusa un golpe en el hombro izquierdo. Esta mañana Raúl Ruidías, de brillante presente con el Monarcas Morelia de México, regresó a nuestra capital y horas más tarde le siguió la aposta Cristian Ramos desde Argentina. Creo que tenemos mucho optimismo por los tres puntos que nos han dado, pero de nada sirve si no le ganaba Paraguay. Únicamente se espera a tres jugadores, Renato Tapia, quien anunció en su cuenta de Facebook que ya estaba en el avión muy motivado para incorporarse a la bicolor, así como Yoshimar Jotun, reciente campeón con el Malmo de Suecia, y André Carrillo, uno de los hijos pródigos de Gareca, quien pegó la vuelta con la esperanza de ocupar ese extremo derecho que tantas dudas genera en el equipo.